De aquí a Catar hay una diferencia de una hora más, o sea, no es mucho más. Si te aclimatas acá, llegas a Catar bien. Es una hora más nada más. Solamente una hora más. ¿Y el vuelo de Barcelona a Catar cuánto es? Esto lo digo entre... Son siete horas. Ah. Siete horas. Es un vuelo, digamos, más corto que el de Lima a Madrid, por ejemplo, pero... El de Lima a España, pero son siete horas. Es manejable, ¿no? Siete horas contra doce horas del otro vuelo es este... Te sabe a poco, ¿no? Te suena... Te suena a poco. Este... ¡Ay, ay, 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 ay! Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡Lo tocó, lo tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Holáculo! O sea, ¿qué recomendarías o qué vas a intentar hacer tú? ¿O vas a esperar un par de días más para que el cuerpo se adapte más o menos solo? No, quiero dormir. Quiero... Te juro, quiero... Te lo digo, o sea, quiero... Quiero, eh... Siendo las... Acá hay un reloj grandazo, ya seis de la mañana casi. Y fíjense que está amaneciendo. Y dentro de un rato va a haber sol. Este... Necesito regresar al hotel y aunque no sienta que debo dormir o aunque me parezca raro, este... Tengo que bajar la persiana y obligarme a dormir porque si no, no la hago mañana. Yo puedo trabajar cansado. No me hace... No tengo problema. Pero en la acumulación está la... En la acumulación de cansancio está ya tu declive en rendimiento. Lo llevo al fútbol. El jugador que no se acostumbra al nuevo horario puede soportar un día de entrenar un segundo día. Pero si no acostumbraste el cuerpo a lo que el cuerpo... O sea, a lo que pide la tu... A lo que pide en materia de descanso, difícilmente vas a rendir el día del partido. Ahora, como... Como cosa final. En este párrafo. Cuando Perú viajó a Nueva Zelanda aquella vez, lo hizo en Charter. Y esa vez viajó de día. Pero en un avión determinado que era un Dreamliner, era un avión que te fabrica la noche. Es un avión, no sé si se acuerdan, Franco estaba ahí, haciendo chongo atrás, me acuerdo. Y el avión, ¿te acuerdas, Franco, que tú podías hacer que la ventanilla no te muestre el cielo iluminado, el sol, las nubes, sino que la ventanilla te mostrase la noche. Era un avión que te mentía, ¿no? Había un botón que tú machucabas y el avión se convertía... Hacía que el exterior pase de ser... O sea, esto era ficticio, ¿no? Pero pasaba del día iluminado y soleado a la noche para que tú te engañaras y creyeras que es de noche y duermas. Y esto lo aplicó la selección. La selección viajó con esa lógica y para ganarle un día al jet lag. Es cierto. Pedro, concierto... Hubo todo un trabajo de logística también para la manera en la que iban a viajar los jugadores en ese avión. Las medias, todo para que llegaran en el mejor estado físico posible, porque ya iba a haber desgaste, solamente por el hecho de trasladarse de un punto a otro. Y de hecho, lo del charter fue la mejor idea, ¿no? Incluso atrás, que íbamos hinchas, nos mandaron a callar porque los jugadores tenían que dormir. Y tenían muchísimo sentido. ¿Tú hiciste caso, no? No, no, hicimos caso todos, porque lo que queríamos era cuidar. Lo que queríamos era cuidar a los... Llegó la seguridad a pedirte que... A los jugadores. No tanto, no. No, Romina nomás, Romina que... Romina que nos dijo que por favor no hagamos bulla, ¿no? Pero bueno, ese tipo de... Pero Pedro, ¿yo me permito darte un consejo de pata? Uy, dame música polémica, porque esos consejos de pata de Jotestón... No, no, pero escúchame. ¿Qué le vas a decir? Andalaria. Ajá, sí. Hermano, andalaria. El cuerpo te pide, duerme, tú duermes cuando tu cuerpo te lo pida. El cuerpo es lo... Soy yo lo único que el cuerpo humano no puede, pero así tú no puedes superar. Tú puedes dejar de comer, de tomar agua, puedes sobrevivir días en el desierto inclusive, pero sin dormir no se puede. En un momento el cuerpo se desconecta. Entonces, duerme cuando puedas. Tres, cuatro horas y de ahí poquito a poco te vas acostumbrando. Claro, eso es, ¿ya? Eso es lo que es. Claro. Pero te voy a decir una cosa que no es una broma, y te lo voy a decir abiertamente con toda la honestidad de la que puedo ser capaz. Lo que pasa es que viví el cuerpo, me ha pedido que duerma poco antes de ir al aire. Claro, claro. No puedo, ¿me entiendes? Claro, claro. Tenía enlace a tal hora, y a esa hora justamente me venía el acceso, o sea, me venía así el ataque de sueño y de cansancio, y coincidía con los despachos. No este, ¿ah? Porque hoy día ya he venido, o sea, a esta hora ya me he recuperado un poco, pero los de más temprano estaba con ese sueño que te gobierna. Bueno, me pasó hoy día, me pasó. O sea, el cuervo me pedía, pero justamente coincidía con la programación de nosotros, y así que hubo que resolverlo. Voy a resolverlo. Tal cual, tal cual. A las nueve sale y ahora pasamos por el Hotel de Perú, un hotel muy lindo que está camino a la Rambla, digamos, una zona espectacular de Barcelona, que ya les vamos a mostrar más adelante. Y efectivamente Perú sale en un grupo desde Lima a esa hora. ¿Qué son los que más van a sufrir el tema del jet lag, no? Los Estados Unidos también. Evidentemente los de Europa no. Ahora, de aquí a Catar hay una diferencia de una hora más, o sea, no es mucho más. Si te aclimatas acá, llegas a Catar bien. Es una hora más nada más. Solamente una hora más. ¿Y el vuelo de Barcelona a Catar, cuánto es? Esto lo digo entre... Son siete horas. Ah. Siete horas. Es un vuelo, digamos, más corto que el de Lima a Madrid, por ejemplo, pero... El de Lima a España. Pero son siete horas. Es manejable, ¿no? Siete horas contra doce horas del otro vuelo, es este... Te sabe a poco, ¿no? Te suena... Te suena a poco. Este... Pero bueno, superado eso, Perú tendrá que resolver temas ya futbolísticos, ¿no? Perú, estoy segurísimo, con todo lo que hemos contado, que va a poder llegar en óptimas condiciones físicas para jugar ese partido. Tendrá que resolver el tema de contra quién se juega y cómo se jugará contra ese quién, ¿no? Porque hoy rival no se sabe. Más allá de que Australia hoy día dio a conocer su nómina de manera oficial. Este... Pero el rival no se conoce. Y yo creo que sí, en el plan de partido, evidentemente, importa saber contra quién vas a jugar para diseñar algunas cosas que tengan que ver con la capacidad del rival. Algunas cosas que pasaron hoy en Videna. Definitivamente, Paolo Guerrero no va. Digamos, es como una noticia ya evidente, pero hoy era, digamos, el plazo final. Salió Paolo a explicar que se quedaba entrenando, que se iba a recuperar. Creo que ahí Gareca ya tenía una decisión tomada, aun cuando hoy también hizo fútbol. Le ha seguido entrenando a la par de los compañeros, pero evidentemente no está ahí. Llegó a Advíncula de Argentina. Le hicieron una resonancia. Y no hay noticias de alguna convocatoria o de, o por lo menos por ahora, salvo que mañana, en la mañana surja algo. Con lo cual, aparentemente, está lo que se preveía, que era que Advíncula, si bien los plazos iban a ser apretados, iba a estar como para llegar. Incluso Corzo habló en conferencia de prensa, hablaron Corzo, Yotun y Araujo, en una presentación de una de las hinchadas que acompaña a la selección, que va a viajar a Qatar. Y Corzo dijo que él creía que Advíncula iba a llegar, que si no, él estaba listo para jugar. Pero, digamos, es una noticia que no hayan tenido que convocar a Lora, que aparentemente era el que Gareca tenía en la lista de la continuidad como el tercer... Paolo mencionó a Advíncula también. Paolo también lo mencionó. Sí, lo mencionó y dijo que, bueno, que gracias a la genética que tiene, que se va a recuperar rápido, seguro, ¿no? Buena noticia en todo caso, ¿no? Bueno, esperemos qué pasa en los últimos minutos, antes de que el equipo se suba al avión, pero... Por supuesto. No sé, de repente Pedro tiene otra... Pedro, me tengo que ir a la pausa, rapidísimo, si me lo permite, seguimos hablando. No, te lo digo rápido, o sea, te lo digo muy rápido. O sea, no habrían dejado pasar una hora sin convocar a un tercero si es que hubiese alguna posibilidad de que Advíncula no llegue. O sea, no es que mañana de repente sí, no, no habrían dejado pasar una hora para convocar a un tercero, así que... Piense igual. Pero en algún momento vas a tener tiempo para darte una escapadita, para hacer un pequeño tour así, aunque sea de una hora, un par de horas, o nada. No creo que tenga tiempo, te juro, José, que no creo. Te juro que no creo que tenga, pero lo que pasa es que acá, cada cobertura también es una manera de turistear, ¿no? Claro. Por ejemplo, aquí, Plaza Cataluña, lugar hermoso, ya haremos un enlace en Sagrada Familia, en la iglesia de Gaudí, que es cierto, dentro de poco de repente terminan de la construcción, porque esta se... Sabes que la Sagrada Familia, que es un monumento arquitectónico impresionante de Gaudí, que es un arquitecto, o fue un arquitecto genial, se comenzó a construir en un momento determinado, en el arranque del siglo XX, y paró la construcción por la Guerra Civil Española. Arrancó en el 36. En el 36, correcto, se detuvo la construcción, y se detuvo durante años, y se retomó durante, después de 30 años más, o sea, una cosa, una cosa que no se puede creer, ¿no? Y aún hoy no se ha terminado, porque es una obra de arte, no es un edificio cualquiera, es una obra de arte. Pero dentro de la concepción de ese diseño, creo que estaba preestablecido que... Perdón, ¿ese grupo de atrás está saliendo a correr o...? No. Ese grupo a tu izquierda. A ver. A tu izquierda. No, no, no. ¿A mi izquierda? No, es que hay gente que continúa transitando entre el tono y su casa. Claro. Claro, no. Está en marcha. Hay gente que está así, en ese... está en ese rollo, ¿no?, de irse a la casa ya. Sí. Ahora, si están buscando, si están buscando alguna locación, por ejemplo, esta es una redundancia, pero estás ahí, muy cerca de la Costa Brava, o sea, puedes irte a algunas playas para hacer de alguna manera algún despacho desde allá, y me voy a permitir aconsejarte, aconsejarle a Diego también, que vayan a un lugar donde yo estuve en dos veranos trabajando. Se llama Pulse, pero tiene una curiosidad que a ti te va a interesar mucho, porque en el tiempo de la Guerra Fría, Estados Unidos tenía una antena, una radio, a través de la cual emitía propaganda anticomunista. Esa radio, el edificio en sí, aunque ya no funciona, está allí todavía, persiste, y es un lugar como para allí, en ese entorno, hacer un despacho alucinante. Bacán, lo tomo, lo tomo, lo tomo. Hay muchos lugares, hoy día estuvimos recorriendo también en cierto punto, locacionando para hacer este programa El Ángulo, pasamos por la Rambla, un lugar maravilloso. Lo que pasa es que está un poquito, está un poco deshabitado para esa hora, entonces no habríamos tenido un poco el transitar de la gente, de repente no, como se dice, no se prestaba para presentar un programa de noche. Está un poco, digamos, deshabitado. Ya lo presentaremos, en otro contexto lo presentaremos, pero sí, hay muchos lugares y va a ser lindo poder, entre enlace en enlace, pues conocer, ver cómo suele pasar, ¿no? Bueno, con esto te estamos invitando, Pedro, a que vayas a descansar, aunque sea un par de horas, ¿no? Va a serlo, de hecho. Sí, sí, sí. Más bien, me he averiguado acá, me he averiguado, el hotel tiene un desayuno, pero arranca a las 7, ¿no? O sea, mira, la verdad que para ganar tiempo, vamos a llegar, el hotel queda 15 minutos. ¿Qué queda? ¿40 minutos? Vamos acá, vamos a llegar un cuarto para las... no, 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 un cuarto de hora, es al toque. Este... y el desayuno arranca oficialmente todavía un rato después, así que tengo planeado decirle al pata el desayuno, oye, te ayudo a revolver los huevos, pero hacemos el desayuno ya. ¡Unos huevos estrellados! Y uno puede... unos huevos estrellados, los estrello yo, y algo tomar, y salgo, algo ligero, ¿no? Porque si voy a llegar a esperar que me haga el desayuno el pata, o que haga el desayuno para la gente, ahí va a haber un problema de fase. Hay que cuidar todos los detalles. Sí, estamos a... A 7 horas, ¿no? O sea, hay una diferencia de 7 horas. No, no, a veces es 6, ahora es 7. Entonces, el partido de Perú, ¿a qué hora es exactamente allá y a qué hora es...? ¿En Catar o en...? No, acá en el de Barcelona. ¿El de Barcelona? ¿El del Amistoso? Es en la tarde, ¿no? 10 y media, 10 y media, 10 y media de Perú, si no estoy mal. Con lo cual es 5 y media ahora de acá de... 10 y media de la mañana. Sí, claro. Ok. Sí, ese día empezamos antes del juego, 8, 8 y media de la mañana, me parece. Ah, arrancamos temprano. Ese domingo tenemos un... Arrancamos temprano. Con mucha más razón, Pedro, anda a descansar, por favor. Sí, sí. Próximo domingo, ¿no? Sí, sí, es el próximo domingo. Descansa tranquilo, porfa. Sí. No te estés peleando con el del desayuno. Sí, 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 ya amaneció, está bonito, ya sale el solo ahorita, ya comenzó el día, ya estoy viendo Barcelona en estas primeras horas. Qué lindo, ¿eh? Pero está más entero ahora que hace cuatro horas. En los recorridos que hemos hecho, claro, claro, por supuesto, ahorita estoy bien. Podría, o sea, podría seguir de largo, podría, pero si lo hago, voy a pagar más tarde y no, voy a tratar de... Podrías quedar dormido en la final de la Champions, y eso nadie lo quiere. No, no, estás loco, tú estás loco. Es más, tengo que ver la logística de dónde ve el partido, sin mucha gente alrededor, ¿no? Me gusta ver con poca gente o con nadie de repente, ¿no? Está fácil eso. Pero algo así bien armado. Está fácil. Vamos a ver que te pongan un televisor a ti allá en Barcelona. Yo te voy a pasar un dato, te voy a pasar un dato, creo que te va a gustar. Te voy a pasar un dato. A ver. No, te lo paso por interno, pues. No, acá no te va a dar. Mucho sapo, pues. Mucho sapo. Ah, ok, ok. Ya, pásamelo. Ya, perfecto. Pero que quede cerca, por favor. Obvio, obvio. La última pregunta es muy corta. Pedro, en el almuerzo, ¿mesa corta o mesa larga? No, mesa corta. Mesa corta, pues, José. Mesa corta, mesa corta. Siempre mesa corta. Una mesa larga. Mira, en una mesa corta hay una sola conversación. Y en una mesa larga hay el que tiene el teléfono, el que conversa con otro. Ya se desvirtúa todo, ¿no? Siempre mesa corta. Está bien. Lo más corta posible. Claro que sí. Está bien. Muy bien, Pedro. Dale, amigo, descansa. Muchísimas gracias, Pedro García. Nos despedimos y nos reencontramos el lunes. Gracias por haber estado ahí. Chévere, chévere. Y los espero, ¿ah? Los espero, los espero, los espero. Con ilusión los espero para juntarnos en Qatar y tener la posibilidad de que Perú gane y de ser felices. Qué bonito. ¿Están robando? ¿Qué pasa, Pedro? ¿Qué tal tú miras atrás? No. No, lo que pasa es que hay gente que pasa la voz y inevitablemente volteas porque volteas, ¿no? Está, bueno, ahora por las palomitas y de la bicicleta normal, pero es tan de mañana y hay tan poco movimiento que parece que estás en un croma en una pantalla verde porque atrás no se ve, salvo una palomita que pasa. Pero, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas cuando estabas en Shrooms y iba a arrancar el tren y llegó el señor que prendía el tren? Sí, 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 sí. Se subió y se fue con el tren. No, pero eso fue extraordinario. No, pero escúchame, no, escúchame, esa fue así. Era que amanecía, claro, y la descripción que dábamos es, es tan temprano que ni el que maneja el tren ha venido y en eso aparece en el plano un pata corriendo con una mochilita. Con la mochilita. ¿No? Y se subió al tren, lo prende y lo arranca. ¡Qué grande! ¡Qué tarde, dale! Y llegó con una llavecita, se subió al tren de Shrooms y se montó y lo prendió y se fue. Increíble. Esa fue sensacional. De esas cosas vamos a vivir muchísimas más, pero en este modo de hoja que tiene en el medio a Barcelona también como escenario para este partido amistoso. Nos reencontramos pronto. Hay inseguridad creo en Barcelona, pero bueno, ya me lo contará después. No, no, no. ¡Chao, Pedrito! ¡Chao! Mira, 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 se puede ver, ¿no? A ver, a ver, lo último. Aguanta, 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 aguanta. Mira, qué lindo. Qué bonito. Las palomas, las gaviotas, las palomas. Mira, mira eso. Disfrútalo, Pedro. Mira, qué hermoso. Disfrútalo. Sí, sí, sí. Estamos fíjense acá. Disfrútalo de acá. No sabe estar, no sabe que mañana es jueves, no importa nada más, no importa la verdad. No sé nadar, no sé dónde empieza la orilla, huele tan mal que todo parece mentira. Vamos tú y yo, sin rumbo y sin capitán.